¡Suscríbete al canal! Lo dice todo en primer lugar porque habla de ocaso, desde el punto de vista del mundo, ya no solo desde el punto de vista de Venezuela, se percibe que estamos ante un cambio próximo y el gran problema es que ese cambio se haga en forma incruenta, sin que se vierta la sangre y sin que los que se sienten perseguidos hoy se conviertan en perseguidores mañana, es decir, que se sustituya la justicia por la venganza. Eso no va a ocurrir, en eso la MUT y la oposición ha escarmentado por una parte... En el caso venezolano, pero también latinoamericano, está la misma perspectiva. Pero no tan grave como el caso venezolano porque los cambios en los demás países no plantean, no sugieren, no sugieren la presencia de factores de violencia. Por ejemplo, en Uruguay hay un cambio dentro del Frente Amplio, es evidente que Tabera Vázquez en su segundo gobierno profundiza un criterio amplio, tiene buenas relaciones con los empresarios, su permanencia en el poder, o si triunfa de nuevo el Frente Amplio en el poder, no va a significar mayores cambios. Los empresarios están contentos, la iniciativa privada está contenta. Hay una situación... ¿En Argentina también un cambio electoral? En Argentina el cambio, claro, tiene que tropezar con la fuerza del kirchnerismo, que no se resigna, pero tampoco el kirchnerismo representa lo que representaba antes. Claro. Ha puesto en evidencia demasiadas cosas allí. ¿En los casos también hay en Argentina? La menor duda. ¿Y en Brasil? En el caso de Brasil, el caso de Brasil, mira, el punto es que temer no es evidentemente una solución para la situación de Brasil, pero el caso es que tanto Dilma Rousseff, Dilma Vania Rousseff, a quien yo conocí como tal, y Lula da Silva no representan tampoco alternativas, el país está cansado de ello, mucho más con esta presencia de elementos de corrupción y de ineficiencia y de parálisis económica. Todo eso hace que la gente busque otras perspectivas. Creo que por ahí tiende a colarse la socialdemocracia, quizás con parte del movimiento democrático brasileño. Los verdes tienen mucha fuerza ahí con Marina Silva también. Marina Silva también, los verdes. Marina Silva que también está en una posición amplia. Claro. Es decir, yo creo que Brasil va hacia un cambio muy significativo, muy positivo, sin sangre y sin violencia, y sin los traumas que puede ocasionar lo que va a ocurrir sin duda en Venezuela. Las elecciones aquí fue un signo también importante para la Asamblea Nacional. Las elecciones del 6 de diciembre lo que demostraron al mundo es que el país cambió, el pueblo ya no está con el gobierno, sino masivamente está por un cambio democrático. Y si hay un revocatorio me imagino que sería lo mismo. El revocatorio sería interesante porque es una salida legal. Claro. Es una salida pacífica. Es una salida contemplada en la Constitución. Y que es muy difícil anularla por la vida del Tribunal Supremo de Justicia porque ya se aplicó, porque está en la Constitución expresamente para eso y porque fue el emblema del planteamiento del señor Chávez, de Hugo Chávez, como muestra, como el paradigma de la democracia, la llamada democracia directa o participativa. Todo eso hace muy difícil. Por eso es que tratan de sabotearlo, aplazar, prolongar sus lapsos de manera que pierda el efecto que se espera de eso. Pero cuando Aménico Martín dice el ocaso ya no solamente en América Latina sino en el mundo, ¿quiere decir que esa etapa del socialismo real, del marxismo, del comunismo, se cierra? Mira, sí, chicos, se cierra. Se había cerrado desde antes, pero tú sabes que los dinosaurios tardan en morir, tienen estertores y se prolongan en el tiempo. Pero eso es evidente que es así. Yo lo que he dicho es que a mí me parece que el socialismo nunca existió en parte alguna, ni va a existir. Es una utopía racionalista. Pero sigue siendo una intuición. Claro, como la paz social, como las reformas sociales, todo eso tiene un atractivo desde el punto de vista de la gente, que sobre todo que padece problemas inminentes. Pero desde el punto de vista sustancial no es nada. El socialismo nunca triunfó en parte alguna desde 1917 y aún desde antes. Ni siquiera en Lenin hubo un aspecto humanista en ese socialismo que iniciaba. Te voy a decir algo de Lenin. Los cinco artículos de Lenin, últimos antes de morir en Pravda, ya él prácticamente reniega de lo que está planteando. Porque él dice, el Estado que hemos construido no es ni remotamente el que aspirábamos. Es peor, peor que el peor Estado zarista. En consecuencia, por eso es que Buharin se pegó con Lenin en la posibilidad de prolongar la nueva política económica que implicaba la presencia de distintos sectores sociales. Y en Trotsky no hay un poco de crítica también a eso. ¿En Trotsky? Trotsky es anterior. Trotsky, por el contrario, planteó lo que hizo Stalin. La industrialización forzada, acelerada, que significaba virtualmente la explotación de los campesinos por los trabajadores. Al final los dos fueron explotados. Y es donde se niega el propio humanismo en el socialismo ruso. Totalmente, porque el socialismo, la gran reivindicación que hizo en cierto momento fue su reconciliación con la democracia. Que por lo demás había sido la tesis socialista de la Segunda Internacional, de Trotsky y Verten. Pero también de los fabianos, de los catistas y también de los socialistas utópicos. Todos ellos planteaban siempre una relación natural entre el socialismo y la democracia que se rompió con el leninismo y el marxismo. Y se mantuvo como la adhesión ideológica excluyente. Pero cuando muere el estalinismo, desaparece cualquier ideología que sea referencia al socialismo. Y entramos en un limbo y un caos que no puede ser llenado con sustitutos. Es el caso del drama que ha vivido el chavismo. El chavismo no es Chávez, pues. Que saltaba de una tesis a otra sin concretar nada. Y no deja nada que pueda ser estudiado. Mira, Freddy Muñoz y yo. Nos tomamos en serio los planteamientos que hizo Dietrich, que es un hombre respetable. ¿En su época desde México? Cuando habló del socialismo del siglo XXI. Sí, sí, sí. A solicitud de Chávez y a solicitud de Fidel. Querían despejar de abrojos la vía del marxismo y el socialismo que estaba totalmente... Sinegada. ...desoxidada. Y después de la crisis de la caída del muro de Berlín, pues mucho más. Claro. Entonces, ellos diseñan, diseña en Dietrich el socialismo del siglo XXI. Pero fabrican toda una especulación con algunas cosas inteligentes, pero en general, sin base alguna. Entonces, Freddy Muñoz y yo escribimos un libro llamado Socialismo del siglo XXI. Freddy falleció, lamentablemente, pero entre él y yo analizamos con detenimiento eso. Nosotros que habíamos estudiado tanto el problema del socialismo y teníamos tantas dudas y críticas, nacidas por la experiencia que nos daba eso, veíamos esa propuesta como una falsa salida. Y así lo debatimos y lo rebatimos en ese libro, el socialismo del siglo XXI, la salida en el laberinto. El punto es que ese libro sí circuló, etcétera, pero al final no se refirió a nada, porque lo que decía Chávez lo cambió con una enorme facilidad y pasó al socialismo de cooperativas, pasó al socialismo de la cogestión y sobre todo pasó a lo que mató a la Unión Soviética y que mató a China. El estatismo total. El estatismo y los controles. Es el verdadero modelo. Cuando la gente dice que tenemos que hacer un cambio de modelo, está pensando en el socialismo. El socialismo no ha existido ni va a existir. Eso es una utopía racionalista, igual a las utopías de los socialistas utópicos, como aquellos que en Brasil pretendió Bani Rossi. Aliado con el emperador Pedro II, instaló la colonia Cecilia, que era una colonia comunista, financiada, autorizada y contratada con el emperador Pedro II, donde practicaban el amor libre y todas esas cosas. Es lo de Proudhon y tantos otros, San Simón, ese socialismo primitivo, humanista. Ese socialismo utópico, del cual se burló tanto mal. Se vuelve contra mal, porque el socialismo de él también resultó ser el más utópico de todos. Y él cae dentro de lo mismo que condenaba. De modo que eso no existe. Cuando se habla de cambio de modelo, es una cosa más práctica. Tú no puedes intentar sustituir el socialismo con el estatismo, porque es lo mismo. Es una versión todavía más degradada de cualquier sistema de desigualdad social. Porque los nuevos empresarios son dirigentes de partidos totalmente ignorantes de las realidades económicas. Además, se trata de repartir la riqueza, pero no hay producción. No hay producción, que es el drama que hay ahora. El drama que tenemos aquí en Venezuela. Es que todo lo que se habla, se habla sobre la base de que la producción no crezca. Porque está en ruinas la llamada economía real, la agricultura, la industria, etc. Entonces, todo el problema es conseguir ayudas externas, que el petróleo aumente de precios. El azar en toda la economía. Eso está condenado a fracasar. Eso no va a salir nunca. Y esa es la realidad que decía el nuevo director del Frente Amplio, Haubergen, en Uruguay. Que hay que reinventar para poder actuar como socialista. El punto es que... Yo me imagino que él, cuando dice eso, está calmando a sus militantes. Pero en el fondo lo que está diciendo es que hay que abandonar toda esa basofia y toda esa basura que hemos utilizado nosotros y en la cual hemos creído. Hay que hacer un viraje fundamental hacia la capacidad de producir, hacia la apertura económica, hacia la apertura política, hacia la apertura económica. Que no significa caer en el capitalismo y estar en esa acera completamente. No, no, no. Ese punto es interesante. Porque el capitalismo también es, como tal, algo en cierto modo utópico. Sí. Porque cuando se dice el neoliberalismo, por ejemplo, como que se le deja todo al Estado. No ha habido ni un país en el mundo donde todo se haya dejado al Estado. Bueno, ve el caso de Thatcher, ve el caso de Reagan. Ellos fueron acusados de establecer sistemas, modelos neoliberales, pero ellos aplicaban proteccionismo. Inglaterra lo aplicó incluso contra nosotros. El proteccionismo, intervenciones del Estado. O sea, nunca se le dejó todo al mercado. El caso de la Unión Europea, fórmulas correctas. Bueno, la Unión Europea. De ceder soberanía inclusiva. Claro. Es decir, las realidades siempre son más perfectas que esas utopías y esos sueños. Hay que salir de esos sueños absurdos y entrar a resolver los problemas materiales de la gente, produciendo y creando mecanismos de distribución justos, elevando la educación y rescatando el talento. Fueron disparados y asesinados en un centro de reclutamiento militar. El último diciembre, 14 personas estadounidenses inocentes fueron atacados en una oficina, en una fiesta en San Bernardino. Otras 22 personas fueron heridas gravemente. En junio, 49 estadounidenses fueron atacados y asesinados en un club nocturno, Pulse. Y luego, este fue el peor ataque en la historia de los Estados Unidos. El tiroteo peor de Estados Unidos. Y fue un ataque terrible contra la comunidad gay de los Estados Unidos. Y les puedo decir algo. Nunca podemos permitir que esto ocurra de vuelta. En Europa, gracias. Hemos visto la misma carnicería y derramamiento de sangre hecho a nuestros aliados más cercanos. En enero de 2015, un diario satírico, Charlie Hebdo, fue atacado por publicar caricaturas del Mohamed. Varios murieron y muchos fueron heridos. Otros murieron en un ataque en una paradería. En el 2015, hubo un ataque de tiroteo en París que asesinó a 134 personas y hirió a otros 368 personas. Algunos en un estado muy terrible. Hoy en día aún. France está sufriendo gravemente. Y el turismo y la industria del terrorismo está afectado terriblemente de manera muy negativa. En marzo de este año, los terroristas detonaron una bomba en el aeropuerto de Bruselas, matando a 32 e hiriendo a 300 personas. Este julio, en el sur de Francia, un terrorista islámico llevó a su camión a llevar a cabo un asesinato masivo, matando a mujeres, hombres y niños e hiriendo a 308 personas. Terrible. ¿Tiene autoridad moral Donald Trump para hablar de terrorismo? ¿No le da más razón a los extremismos de izquierda cuando hay planteamientos tan de derecha y tan radicales? Bueno, yo no sé si tiene autoridad moral porque no le he visto su trayectoria fuera de sus casinos y sus cosas esas, sus hoteles. Pero evidentemente que su política le rinde beneficios a quienes quieran simbolizar en los Estados Unidos esa política de halcón extremo que exhibe el señor Trump. Pero yo creo que él va a perder. No es que Hillary sea para muchos el modelo ideal de una política de desarrollo de una gran potencia o de la principal potencia del mundo como los Estados Unidos. Pero Hillary tiene el don de la sensatez y de la experiencia acumuladas. Y no creo que vaya a salirse mucho del esquema de Barack Obama, que ha tenido algunos éxitos singulares. En primer lugar, la economía está creciendo poco, pero está creciendo. En segundo lugar, las relaciones con Cuba. Y con Irán, sobre todo. Las relaciones con Irán. Que había una amenaza de guerra. Acabado con esos peligros enormes que estaban allí. De modo que esa manera de desmontar dinamitas, bombas de potencial nuclear es muy importante. ¿La guerrilla latinoamericana marxista en esa época llegó a tener aspectos terroristas? En Venezuela menos. Porque en Venezuela tal vez había una tradición muy ideológica, muy política. Al fin y al cabo, nosotros veníamos de la socialdemocracia, de acción democrática. Algunos de COPEI. O sea, veníamos de partidos que tenían una trayectoria. Aunque éramos muy, muy jóvenes. De todas maneras, teníamos esa formación. Pero en otras partes no. En el caso de Perú, donde predominaron tanto los elementos de violencia emanados del anarquismo y de otras fuerzas. En el sendero luminoso. Y en el caso de la FARC. Yo lo analizo en mi libro de la violencia en Colombia. Que prologa, por cierto, César Gaviria. Claro. Mi libro. En ese libro yo señalo que en el año 64, las autodefensas campesinas, dirigidas entre otros por Marulanda, se unieron con el Partido Comunista y fundaron la FARC. En 1934 copiaron un modelo de Cuba. La diferencia es que antes ellos no querían tomar el poder, sino de defenderse de las agresiones de lo que llamaban los latifundistas conservadores. Pero a partir de 1934 se trataron una estrategia de poder y ahí se distanciaron del Partido Comunista y finalmente llegaron a pensar que podían tomar el poder como en Nicaragua o como en Cuba. Hasta que fueron derrotados el mérito de Uribe y de Santos fue haber desarticulado el aparato militar. Ellos tuvieron con Pastrana su mayor logro desde el punto de vista político, pero ellos no querían renunciar a la guerra. La zona de desarme, ¿no? La zona de desarme del Cajuan. Pero ellos nunca aceptaron. Marulanda dijo, yo no permito que haya acuerdos de paz donde tengamos que entregar las armas porque nuestras armas son la garantía de la paz. Que ahora hay un cambio en la pelea. Enorme. Producto de que fue desarticulado. En aquel entonces Marulanda creía que podían tomar el poder y fue desarticulado por los golpes que recibió y no le quedaba más nada que tratar de sobrevivir con una negociación. Por eso que yo dije, este es el momento de la negociación. Lo digo en mi libro, La violencia en Colombia. Y efectivamente se inició la negociación sobre una base clave. Los guerrilleros se comprometieron al desarme y a la desmovilización, cosa que nunca había aceptado. Y eso se debe a que no pueden continuar la guerra. La guerra nunca va a volver, fracase o no. ¿En Venezuela cómo es el proceso de desarme y de pacificación? En Venezuela, bueno, el proceso... ¿En la época de ustedes? La guerrilla se montó mal. Se montó sobre la equivocación básica de Fidel y de Mao Zedong. El que se podía hacer desde la montaña trabajando las comunidades campesinas que se suponía que eran las más explotadas para hacerle cerco a las ciudades. Pero ocurre que la urbanización en estos países fue aceleradísima. Y en consecuencia aquello quedó como un factor totalmente aislado, separado, folclórico. Entonces, claro, nosotros planteamos volver a la lucha política y volver a la calle. Pero el diálogo se abrió. Se abrió el diálogo. Ahí Caldera tiene un factor muy importante. Sin duda. Rafael Caldera. A Caldera lo han criticado por muchísimas cosas, pero yo fui amigo de Caldera por la forma como se desempeñó con la pacificación. Muy importante, ¿no? Como logro en su gobierno. No, y sin pedir condiciones. Él respetó la dignidad de nosotros. Él no nos pidió condiciones y nos soltó. Y cuando mandó a su emisario para hablar conmigo, era Hilarion Cardoso, mi gran amigo, mi hermano Hilarion Cardoso. Compañero en la época del 78, ¿no? Compañero. Bueno, él fue candidato a la federación y yo también, yo le gané dos veces. Siempre le decía, mira, te gané dos veces, Hilarion. Pero bueno, el hecho es que Hilarion era un gran amigo, muy solidario, muy afectuoso, una maravilla de persona. Él me va a visitar a la cárcel y me trae el mensaje de Caldera. A la cárcel, ¿no estabas tú ya preso? Yo estaba en la cárcel. Lo que tocaba y seguía. Yo estaba enfermo de la leimaniasis. Y entonces, bueno, tocaba y los organismos de seguridad dieron, eso ni se entera el gobierno. Pero sí se enteró porque fue delatado desde allá, de Colombia, y nos hicieron presos. Ajá. Nos hicieron presos y nos llevaron. Por cierto, cuando yo caigo en la, me llevan al cuartal San Carlos, Pedro Duno, que estaba preso ahí. Mira, Américo, tú tienes una particularidad. Todos los demás, cuando nos hacen presos, es un acto sencillo. Pero tú y yo tienen que ser la espectacularidad de un barco. Hilario Garoso va, en nombre de Rafael Caldera, a hablar contigo. Sí, en nombre de Caldera y ofreciéndome la libertad. Yo le digo, cambio de cárcel por, exilio por cárcel, que era la ley que había hecho aprobar León y dentro del inicio del proceso de pacificación, el inicio de León y pero lo llevó a su final Caldera y lo culminó y lo perfeccionó. Entonces me dice Hilario, no, no, qué exilio. Eso no está en la Constitución, a la calle vas a salir. Qué bueno. Y me va a pedir condiciones. No, chico, cómo crees que tu profesor, dice, fue profesor mío en la Facultad de Derecho, te va a pedir condiciones. Ah, bueno, sí, sí. Entonces así fue con mi vida. Y pasa Caldera en la historia como el pacificador, ¿no? Ese es el gran éxito de toda su obra. Caldera ha sido muy criticado por muchas cosas, pero la pacificación es su verdadera medalla de honor. ¿Y la guerrilla se incorporó o hubo focos que se negaron a acercarse? Sí, hubo focos que resistieron. Pequeños. Pequeños, pero después fueron incorporándose uno tras otro hasta que desapareció. Es decir, el éxito de la pacificación, el éxito del diálogo fue fundamental. El diálogo. Porque venía una lucha muy dura en la época de Betancur, de confrontación abierta. De confrontación abierta bajo el impacto de la Revolución Cubana. Claro. Entonces Caldera dijo, muy políticamente, yo no tengo por qué cargar con esos presos. Esos son presos de Betancur, no mío. Entonces por eso es que una vez alguien me dijo, creo que Jaime Lucinchi me dijo, pero tú crees que lo hizo por generosidad, lo hizo por lo que tú quieras pensar, pero lo hizo. Porque ha podido, porque él es político, ha podido pensar que la mejor manera es encerrarme más adentro. Y pensó lo contrario, en darme la libertad. En el minuto que queda, Américo, ¿qué mensaje a los venezolanos en esta nueva etapa de reconciliación, de diálogo, de negociación? Un cambio. El mensaje se lo voy a dar al gobierno, porque al país le he hablado demasiado y a los que coinciden conmigo también. Al gobierno le voy a dar este mensaje, a Maduro específicamente. Usted está en una encrucijada, presidente. Usted no tiene, no solo hay que aceptar ir al diálogo, un diálogo serio, sincero, sino aceptar los mecanismos constitucionales como el referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted sabotea este mecanismo, las soluciones van a ser más radicales, más difíciles, para usted sobre todo. Nosotros no vamos en plan de vengarnos de nadie. La alternativa democrática va a democratizar para todos este país, incluso para usted y sus seguidores, que tienen un espacio que jugar allí, que defender allí, conforme a los votos que obtengan. Aquí nadie va a convertir esto en un infierno de persecuciones. No, por el contrario. Vamos a ponerle fin a eso por una razón elemental, Julio César. Estamos heredando un legado siniestro, para el cual necesitamos la concurrencia del mayor número de gente, y sobre todo de aquella gente que está allá y que está dando manifestaciones de que también quiere participar en muchos niveles. Bueno, a ellos los llamo, para que todos, entre todos, saquemos al país de este pantano en que se encuentra. Porque, termino de esta manera, es mucho mejor. Mientras más amigos, mejor. Mientras menos enemigos, mejor. Bueno, fueron las mismas palabras de Américo Martín en el discurso extraordinario en la Asamblea Nacional, con la nueva Asamblea Nacional, en esa voz de encuentro, de paz, y además con la experiencia que ha tenido en su vida, ha sido testimonio de consecuencia, de haber creído, inclusive, en el proyecto de la revolución, y sentir hoy que hay que reformular la vida política, y en un país que tiene tantos recursos y tantas posibilidades, vamos a un corte. Y venimos con el tema peruano, porque también Perú dejó su guerrilla, terminó violentamente con la insurrección, está buscando nuevos caminos, y ha dejado también el socialismo del siglo XXI hacia fórmulas democráticas, pero con compromiso social. Ya regresamos. Gracias.